¡Hey hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Distintos equipos han mostrado su apoyo chapecoense después de la lamentable tragedia sucedida hace algunos días, en donde seis personas sobrevivieron al trágico accidente del avión de la aerolínea Lamia que se estrelló el lunes en una zona montañosa cerca de Medellín. De un total de 77 pasajeros, 71 fallecieron y seis personas lograron sobrevivir. En esta ocasión, el Club América mostrará su apoyo con una tercera equipación conmemorativa para el club de Brasil. Aunque no se sabe si será usada en el Mundial de Clubes o hasta el próximo torneo, esta imagen fue compartida en Twitter vía arroba vamos guión bajo cfamérica, una cuenta que ha adelantado varias equipaciones del club antes que nadie. Así es que síganlo en Twitter para enterarse antes que nadie de los próximos equipaciones del Club América. ¡Gracias!